Darío Vivier, el entrenador de las Tamberas. Cuatro entrenamientos vinieron e hicieron este partidazo. Sí, la verdad que cada vez más orgulloso de estar al frente de este equipo, ser el líder, ¿no? La verdad, estas pibas en el primer tiempo hoy no nos encontrábamos, estábamos totalmente desordenadas. Agarré un ratito ahí y les dije cómo teníamos que jugarles realmente, que el estudiante estaba creciendo por errores nuestros, no por virtudes de ellos. Entonces les digo, vamos a acomodarnos, nos ordenamos, les digo, y vamos a salir a ganar. Eso lo vimos, justamente estábamos comentando con Mati ahí en medio de la transmisión en el segundo tiempo. Si bien el estudiante tenía la pelota, el que proponía el juego era Claypole. No le llegaban a Vanina, después tampoco a Claudia y nada, era como que el partido lo manejaba Claypole. La verdad, tanto el primer tiempo como el segundo lo manejamos, tratamos de ser como siempre, ¿no? Como yo digo que este Claypole siempre es uno de los grandes partícipes dentro de la cancha de juego, ¿no? Tratar de no doblegarse ante un rival, más como este estudiante, que es un equipo de primera, que venimos acá sin ningún temor, sí a respetarlo, pero como siempre le digo a ella, sin ningún miedo. Sabíamos que teníamos cuatro días de entrenamiento, que fue más charla que otra cosa, y sabíamos que teníamos un rival adelante con una pretemporada, donde vienen trabajando muchos amistosos, ganando todos los amistosos, y bueno, nada, me siento muy feliz por la familia Tambera, y nada, este triunfo se lo dedico a ellos también. Bueno, ahora, recién ahora, el trabajo de los físicos, que va a llegar la pretemporada, una semanita para que se pongan a punto en los físicos. Sí, ahora vamos a tener dos días de entrenamiento, y ya el lunes partimos para Punta Indio a hacer la pretemporada, para prepararnos lo que es el 6 de marzo, que va a ser el arranque, ¿no?, en la B nacional. Bueno, arrancamos así, contra un equipo de primera, terminamos de la mejor forma, y se viene un 2022 con un Claypole protagonista, imagino. Sí, 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 totalmente protagonista, soy un técnico que no me gusta perder, lo he demostrado mientras que lo he manejado a Claypole, la gente Tambera me está conociendo, y no me gusta perder a nada, así que preparando la cabeza mía también para lo que va a ser esto, que es un gran desafío, y bueno, como yo le dije a las chicas en la charla hace cuatro días, cuando las volví a encontrar, vamos a, primer objetivo, estar entre los cuatro mejores, y ahí vamos a arrancar el verdadero campeonato. Bueno, ojalá que terminemos este 2022 como terminamos el 2021, todos festejando, todos contentos, y bueno, si es un buen labor tuyo, es un buen labor para las chicas. Sí, 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 la verdad, laburamos, por lo menos el año pasado, laburamos día a día, y las pibas fueron acatando las órdenes que uno le va dando, las herramientas que le va dando, y nada, y es un placer, es un placer haber venido a formar este equipo, estar adelante de este equipo como formador, y la verdad, lo demuestran partido a partido, ¿no? Demostramos el campeonato pasado, y demostramos la gran final que hicimos en Belgrano, que se nos escapó... Por poquito, ahí. Por poquito, se nos escapó, pero bueno, es como yo dije, la idea mía es esa de un técnico ganador, y capaz que cuando hice el cuarto lo podía haber cerrado, pero muero con mi idea, siempre. Ya está, ahora la revancha llegará en otro momento, y bueno, te deseamos lo mejor, y seguramente estaremos ahí llevando alguna info en la pretemporada. No, ya muchísimas gracias, Diego, por siempre seguirnos, por brindar esa info en las redes, así que nada, y lo único que quiero decir es un gran saludo, como te digo, a la familia Tambera, porque la verdad, cuando llegué a la cancha, me recibieron los padres de los juveniles, con un afecto terrible, yo no soy de ahí, soy de Bransen, y la verdad, me siento identificado con los colores, ¿no? Con el blanco y negro me estoy sintiendo identificado, así que, nada, voy a tratar de dejarlo lo más arriba posible. Gracias, Adrío, y bueno, lo mejor para este nuevo año. Bueno, muchísimas gracias, y un saludo a toda la audiencia, Dito. Gracias.